Las niñas y niños quieren jugar. Padres, madres y familiares quieren que aprendan y exploren. Jugar mundos es una gran oportunidad para ambos. Para este evento se reunieron a diferentes instituciones que comparten el objetivo principal que es promover las habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, conocidas también por su sigla en inglés como STEAM. Así, el evento brindó la posibilidad a quienes participaron de descubrir los diferentes mundos de la STEAM y cómo éstas se conectan, aprendiendo desde la experiencia para integrarlo a su mundo cotidiano. Pueden empezar. La idea es que, bueno, compartan con los niños las diferentes actividades que, bueno, para empezar, bueno, unos ya estuvieron viendo en distintas clases. Queremos asegurarnos de que todos los niños y niñas acá pasen bien y puedan absorber la experiencia que van a vivir hoy. Es el primer evento que organizamos, en el que participaron más de 100 niños y niñas con sus familias y otros muchos quedaron a la espera para el próximo evento. Lo que muestra el gran interés que despiertan este tipo de iniciativas y el potencial que tienen. Un volcán erupcionando, realidad virtual, peces eléctricos y una obra de teatro sobre la vida de Alan Turing fueron algunas las actividades que generaron sonrisas y curiosidad. Muestras de fotos, rincones para dibujar cómo nos imaginamos a un científico o científica, talleres para armar tus propios robots, ciudades a escala con circuitos. También llenaron las aulas y los patios de la escuela que acogió al evento. Y se cerró con un sorteo de juegos para que se lleven kits de experimentos a sus casas y sigan descubriendo con más amigos y familiares. Jugar mundos lo organizamos desde Girls in Tech, que es una ONG global con sedes en varios países, conformada por un equipo voluntario, diverso e interdisciplinario. Buscamos promover, empoderar y educar a niñas y jóvenes en áreas STEAM, ya que evaluamos que es un eje estratégico de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Rompemos con los estereotipos implantados por la sociedad a través de charlas, talleres y gestión de proyectos con distintas instituciones en áreas STEAM, incentivando el interés de niñas y jóvenes de Uruguay. Estas acciones se crean desde una perspectiva de equidad de género, el trabajo colaborativo y creativo, impulsando el uso de la tecnología como herramienta. Las actividades son pensadas para que niñas y niños trabajen en conjunto y exploren todo su potencial. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, nuestras líneas de trabajo prioritarias son Cultura, Derechos Humanos, Educación y Ciencia y Género. Desde OEI Uruguay damos impulso a las políticas de ciencia, tecnología e innovación para contribuir a la inclusión social y para incrementar la movilización de recursos hacia I más D. Por eso apoyamos a eventos como Jugar Mundos. Fomentar la vocación por las carreras científicas y tecnológicas con un enfoque de género, promover la inclusión de niñas y niños en STEAM, despertar la curiosidad desde edades tempranas y apoyar iniciativas que tengan alto impacto social son prioridades desde la organización. Las puertas que habilitan las STEAM son enormes y sabemos que este tipo de iniciativas son una de las llaves para abrirlas. A partir de la experiencia de Jugar Mundos, se destaca una vez más el potencial enorme que tiene la interacción y la sinergia del trabajo en conjunto entre organismos internacionales, sociedad civil y organizaciones públicas y privadas. Así, desde el juego, desde el compartir, desde el estar juntos, la ciencia se acercó al día a día y se presentarles a los más chicos, la curiosidad como un motor del aprendizaje y reforzar la vinculación entre investigación y vida cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!